Si eres mexicano y estás tramitando tu pasaporte para viajar al extranjero, acompáñame al resto del video para que conozcas los costos, ¿ok? Hola chulabas, ¿cómo están? Yo soy G.A. Taku y yo les damos la bienvenida a nuestro canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho, compartan y activen la campanita para que YouTube les active las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. El trámite chulabas es súper, súper sencillo. Por aquí les voy a dejar la tarjetita para que se registren en la Secretaría de Relaciones Exteriores y para que agenden su cita y no se la compliquen tanto. Hay un pero en todo esto. Debes pagar una cuota. El precio que debes pagar depende de la vigencia que quieres que tenga tu pasaporte. Es decir, el pasaporte con vigencia de un año, su costo es de $755. El de 3 años, de $1,470. El de 6 años, de $2,000. Y el de 10 años, de $3,505. Ah, dato importante. Las personas con discapacidad y mayores de 60 años, así como los trabajadores agrícolas temporales en Canadá, pueden solicitar su 50% de descuento. Así que los costos quedarían de un año, $375, de 3 años, $735, de 6 años, $1,000. Y de 10 años, $1,750. Recuerda que la cuota la debes pagar antes de tu cita chulada. ¿Cómo la debes pagar? Pues en tu correo vas a recibir el formato de pago. Este solo lo llevas al banco y listo. No olvides de guardarla súper súper bien porque ese es tu soporte que llevarás también al momento de que acudas a esta cita. Y pues con esa no tengas ninguna bronca y tengas muchísimo éxito en tu trámite. En la descripción les voy a dejar los enlaces que puedes necesitar y también cómo vas a sacar tu cita y toda esta onda, ¿ok? Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Taco y yo deseamos que tengas un día súper súper guapo o una noche, una tarde. No sabemos en qué momento nos estés mirando, pero queremos recordarte que... No olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube active esas notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Ok? ¡Adiós!